Hay una denuncia sobre que se les ha impedido ingresar al país a un grupo de personas, defensoras de derechos humanos, religiosos también, que venían a un encuentro centroamericano donde se está hablando de derechos de la mujer. Cuéntenos dónde ocurrieron estos hechos. Estos hechos ocurrieron en la frontera de Honduras y El Salvador. Lamentablemente ellos venían, son compañeros y compañeras que venían de Guatemala. Son defensores muy reconocidos allá, líderes de las comunidades eclesiales de base, Óscar Arnulfo Romero, pero que al mismo tiempo acompañan todo el tema de violencia contra la niñez, contra las mujeres, pero también el tema migratorio. Son de los que han refugiado a nuestros migrantes que van en esa ruta peligrosa hacia el norte. Y estos compañeros son bien beligerantes, bien reconocidos. Lamentablemente el día de ayer que querían ingresar a Honduras por la frontera, en la frontera Honduras, de Honduras-El Salvador, en el Amatío. Y en esa frontera lamentablemente les dijeron que definitivamente no podían ingresar al país. Ellos, ahora Honduras ha puesto muchas restricciones en cuanto al tema migratorio. Para poder ingresar al país tiene que solicitar la gente extranjera siete días antes un permiso a los guatemaltecos. Ellos hicieron su trámite, pero cuando llegaron ahí a frontera les dijeron que no podían ingresar, ¿verdad? Y inmediatamente les dijeron, bueno, ustedes no pueden ingresar, regresense a su país. Prácticamente fue estilo deportación, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Será por el perfil de ellos que son defensores o por qué podrían haberlo? Bueno, recordemos que Guatemala y Honduras están en similar situación, pero claro, Honduras se lleva el récord de estar bajo una dictadura, Guatemala no. Pero sin embargo, estos hermanos y hermanas son de alto perfil defensores de derechos humanos. ¿Cuántos fueron? Fueron tres, tres. Una mujer y dos compañeros varones. Y se les negó el permiso de ingresar al país, acto que denunciamos porque tenemos derecho a la libre circulación. Además, estamos en países hermanos centroamericanos donde nunca ha sucedido esto. Y hasta ahora las nuevas leyes de Honduras que están tan opresoras, inmediatamente les negaron el acceso, el ingreso a estos hermanos y hermanas que venían a este importante encuentro de las comunidades eclesiales de base y las ecuménicas por el derecho a decidir en Honduras para analizar sociopolíticamente los diferentes contextos del país y también para analizar las violencias, las diferentes violencias que vivimos las niñas y mujeres en nuestros países. Me decía usted, extra micrófono, que no quería dar los nombres por temor a alguna represalia. Así es, así es, lamentablemente no podemos exponerlos más porque ellos mismos tienen temor, ¿verdad? Ayer nos comunicaron muy, muy temerosamente de que estaban detenidos. Primero los llevaron, los detuvieron ahí, los mantuvieron horas detenidos. Una detención ilegal porque son personas honorables que no tienen ningún problema con la justicia en sus países y han venido en otras ocasiones. Han entrado y salido con toda libertad y confianza. Lamentablemente el día de ayer no sabemos si fue porque en su nota migratoria ellos pusieron que venían a este encuentro o fue algo definitivamente por su alto perfil de defensoras y defensores en sus países. Pero sí sabemos de que fue un acto político, un acto más de represión.